Yo creo que no entendemos la forma en la que vivimos ahora, pegados a una computadora, luego a un teléfono. Entonces, todas esas posturas que adoptamos es increíble, porque si podemos ver, en mi caso veo a mis padres que ya tienen, ya rondan los 70, 80 años, tienen padecimientos bastante fuertes, pero quieras o no normales a su edad. El problema de nuestra generación es que nuestros padres no tuvieron esas posturas, no tuvieron, bueno, nuestros hijos peor. Entonces, la mayoría de nosotros estamos padeciendo de dolores de cabeza, dolores de espalda, y creemos que es estrés. Hasta lo llegamos a confundir, ay, que estoy bien estresado y me duele. Para esa gente es necesaria fisioterapia también, pues, porque la fisioterapia, además de ayudarte en el momento con tus dolores, es entender por qué estás llegando a tener esos dolores y cómo los corrijo. Mi nombre es Pedro Durán, tengo 44 años, tengo de hacer deporte más o menos unos 12 años. Dentro de esos deportes he surfeado, he andado, he hecho bici montaña, he hecho triatlón, y recientemente, o más bien este año, me he quedado solo haciendo ciclis. Tenía masajista que llegaba de vez en cuando a mi casa, que era conocida de la familia, que era un masaje relajante, se podía decir. Primero me busqué a ella, pensando de que conocía o entendía por qué tenía mis dolores. Nunca tuve realmente una respuesta profesional, simplemente era mucho corre. Luego busqué una cieguita que me recomendaron, porque me dieron que era muy buena. De hecho, sí, sí, era muy buena, pero tampoco me daba una explicación profesional de qué es lo que estaba pasando. Conozco a Nanda desde 2016, 2017. Estaban en otras instalaciones. Y lo busqué ciertamente porque comenzaba un entrenamiento fuerte en correr y comencé a tener dolores que yo no sabía ni por qué eran. Cuando yo encuentro a Nanda, recuerdo quién me recomendó a Nanda, pero llegué recomendado por ustedes, creo que fue un compañero atleta, me doy cuenta que lo que yo estaba sufriendo tenía un nombre. Entonces, mire, señor, usted padece de periostitis. Ah, ok, entonces, y la periostitis, es porque usted está teniendo un exceso de golpe que antes no lo tenía, no estaba acostumbrado a su cuerpo y hay que irlo tratando. Que también era normal, se puede decir, porque yo tenía un entrenador en ese momento y le decía, me duele, me duele, costúmbrese, costúmbrese. Y creo que ese entre el costumbre y no saber qué está pasando es donde es muy importante tener a alguien como Nanda. Porque sí, aún en la actualidad conozco gente que anda con los dolores, pero no se atreve a acercarse a un fisioterapeuta porque cree que es un gasto, porque cree que no lo necesita, o porque cree que el dolor que anda es normal por hacer ejercicio. Hasta que termina siendo una ruptura, hasta que termina siendo algún problema diferente. En Nanda he estado como por dos cosas, por una lesión específica o he estado por mantenimiento. En mantenimiento, cuando yo tengo mucho entreno, suelo venir una vez por semana porque sé que puedo prevenir muchos de esos dolores o ser más eficiente en mi deporte porque el músculo está preparado para hacerlo. En una ocasión, pues, tuve un accidente. Me tocó, menos mal, ya conocía a Nanda y logré abocarme a ellos antes de tener un diagnóstico. Con eso me ahorré inflamaciones, dolores que probablemente hubiera sufrido si no hubiera venido antes a checarme con ellos. Y luego tuve la rehabilitación. No fue, en mi caso, no fue corta. Tardé más o menos seis, siete meses porque la lesión, pues, era fuerte. Y fue un proceso bastante largo, bastante largo, pero ahí estuvo Ananda para apoyarme. De hecho, mi lesión fue que me atropellaron y tuve una cirugía donde pusieron tres tornillos en mi hombro y dentro del proceso llegué hasta tener escoliosis. Yo no me había percatado y de repente mi columna estaba totalmente doblada por el hecho de no tener ese movimiento, pero aquí se me ayudó y pudimos corregir en el momento. ¿Recomendación de Ananda? Pues, creo que ha venido toda mi familia por X o Y razón. Siempre lo recomiendo, porque cuando existe algo, problemas cervicales, problemas con rodillas, problemas con columna, parálisis faciales, siempre lo recomiendo. ¿Por qué? Porque no solamente es el hecho de que aquí es tratado uno que lo voy a masajear, sino que existe tecnología, existe metodología para tratar diferentes cosas. Algunas veces que vine yo creyendo que iba a ser tocado, al contrario, hoy no lo tocamos porque lo único que podemos hacer es desinflamar. Vamos a hacer terapias con ultrasonido, hielo, calor o ocupar las técnicas del Eucotate que tiene diferentes cosas para ayudar en ese proceso. Y ese ha sido como el camino que he tenido con Ananda. Para mí, Ananda es parte fundamental de mi día a día y ejercicio, más que todo de mi ejercicio. Yo ya no puedo considerar el querer estar entrenando sin tener mi agenda en mi agenda el venir a Ananda y hacer una descarga porque yo sé que no voy a tener un progreso o voy a cortar mejor dicho mi proceso porque me lesioné. Entonces, no hay peor cosa, gastamos mucho en gimnasio, gastamos en entrenadores, gastamos en equipo y si te falta la fisioterapia y terminas lesionado todo ese gasto que hiciste, a la basura. Entonces, sí es muy importante estar frecuentemente teniendo una terapia. Creo que es importante mencionar, tengo 44 años y creo que mi generación se está haciendo bastante motivada por hacer deporte y probablemente muchos no hicimos mucho pequeño. Entonces, el cuerpo no está acostumbrado a llevar en la emoción de uno. Uno se siente atleta profesional y quiere ganar pero debe entender que uno ya tiene edad, ya tiene cierta edad o no come como debería porque ese es otro factor o no se suplementa como debería. Es recomendable abocarse a un profesional porque esos dolores, esos pinchazos, ese cansancio pueden minimizarse si uno busca ayuda profesional en Ananda. La recomendación sería prueben, prueben un mes, prueben dos meses, la diferencia de hacer ejercicio teniendo terapia o seguir haciéndolo como siempre lo han hecho. Creo que es la parte importante lo que me pasó a mí fue que cuando llegué a Ananda y descubrí qué me pasaba o cómo prevenir ciertas lesiones fue lo que me hizo quedarme pues ya tengo cuatro años de estar viniendo a terapias o buscar terapias porque aunque esté en otro lugar o en otro país sé que lo que necesito es un fisioterapeuta. Cuando uno conoce el beneficio debe entender que debe ser parte del presupuesto tener ese momento de tu cuerpo de darle ese relax a tu cuerpo porque puedes ir a la farmacia y gastar no sé hay gente que se acostumbra hasta eso pues pastillas para el olor eternamente y lo que necesitaba era entonces si comparas esos valores yo no podría decir lo que es caro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!